Fue un 22 de diciembre de 1997 allá en Acteal, en Chiapas, cuando paramilitares ingresaron a la comunidad y prácticamente masacraron a 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños. Han pasado 14 años de esos hechos y aún no hay justicia, todavía no se da con los autores intelectuales. Hay que recordar que se consignó a 25 indígenas acusándolos de ser los responsables, después se les dio un juicio de amparo y quedaron en libertad porque acusaron a la Procuraduría de haber fabricado pruebas para incultarlos. Pero bueno, son 14 años y la comunidad sigue exigiendo justicia, lo hizo hoy en Chiapas, en la comunidad de Las Abejas, en una jornada de ayuno y oración, Enrique. Así es, de estos hechos ya incluso acusaron al propio expresidente Ernesto Zedillo ante instancias internacionales y en un acto espejo, aquí también en la Ciudad de México, en la Casa Chiapas, se manifestaron reclamando lo mismo. Justicia para esos 45 fallecidos, derramaron jugo, jugo de tomate, digamos símbolo de la sangre de aquellos 45 muertos. Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo, para los que les han mesificado en la patria. El poema de Pablo Neruda fue entonado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, para recordar el 14 aniversario de la masacre de Acteal. Son 14 años de impunidad, 14 años que ya no se pueden permitir y que se suman hoy, lamentablemente, a una situación generalizada de violencia, de lleno de grupos armados en el país, como nunca antes lo habíamos visto. Velas encendidas, cruces y pancartas fueron colocadas a las puertas de la representación de la Casa de Chiapas para recordar la muerte de 45 personas masacradas por paramilitares cuando se encontraban orando dentro de una iglesia. Los estamos apoyando en la demanda de justicia y de aplicación de la ley y de resarcimiento de los daños a las víctimas en Acteal, básicamente. ¿No ha habido un fenomeno en la justicia? ¿No ha sido...? Hay gran indiferencia, es lo que nos encontramos, como está sucediendo en la mayoría de lugares del país, ¿no? Como un acto espejo a la conmemoración que se realiza en Acteal por parte de la Organización de las Abejas, integrantes del movimiento realizaron pintas y derramaron jugo en representación de la sangre de los inocentes que aún no encuentran justicia de las autoridades. La masacre de Acteal como un momento emblemático en nuestro país, como uno de los momentos más terroríficos que hemos vivido y, por el otro lado, solidarizarnos con una organización tan valiente como la Sociedad Civil de las Abejas, que ha sido intentada de dividir, ha sido intentada de ser atacada, sigue siendo hostigada actualmente en el estado de Chiapas y que sufre, además, hace poco tiempo, la injusta liberación de aquellos paramilitares. Después de guardar un minuto de silencio y nombrar a las 45 personas que perdieron la vida, los manifestantes informaron que ya interpusieron un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se esclarezca el caso. Ya está aceptado el caso en la Comisión de Derechos Humanos Interamericanos. Eso corresponde a la justicia, decir quiénes son los responsables para que se les castigue, ¿no? Los integrantes del movimiento informaron que el representante del gobierno de Chiapas en la Ciudad de México nos llamó a un encuentro para que presentaran por escrito su demanda de justicia. TBCN, Alexandra Gás.